Gringo, ¿cómo estamos? Hola, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. Hola, señor Pugliese. ¿Cómo le va? Me ha gustado saludar. Sí, señor. Hay un importante encuentro de rugby. Vos que seguís ligado al deporte. Así es, así es. Contanos un poquito. Bueno, este año se realiza en San Juan el 51 Encuentros de Veteranos de Rugby del país. Y le toca a San Juan, a Vinos, al cual yo soy el presidente de la agrupación, organizar este encuentro. Vinos. Vinos. Veteranos. Sí, sí. Veteranos informales no obsoletos sanjuaninos. Bien. Vinos. Vinos. Perdón. ¿Tiene algo que ver con la ingesta de ese líquido? Sí, sí, sí. Y un poco como somos de San Juan, teníamos que... No, no, digo, muy bien elegido el nombre. En la sobremesa de un asado. No, porque yo me imagino los gordos. Le tendríamos que poner un nombre a esto, y si estaba la botella ahí. Después le ponemos la letra que sea. Si yo tuviera que dar nombre, porque lo hicieron antes que yo, algunos lamentablemente ya no están con nosotros, pero los que fueron artífices de este nombre, Carlos Finemore, José Vale, el mediocrán del San Juan, que era empleado del Banco de Bancai, perdón, que era empleado del Banco Nación, que era bajito, el Boy Segovia. El Boy Segovia, claro. Bueno, mucha de esa gente, el Juan Pringle, fueron los artífices de este nombre. ¿Se encuentran? ¿Qué hacen? Bueno, primero, hay que aclarar, esto es un evento que se hace una vez al año, y le toca a cada provincia, y solamente participan de esto las agrupaciones que pertenecemos a AUBAR. AUBAR es la Asociación Unida de Veteranos del Rugby de Argentina. No puede venir cualquier equipo. Los anfitriones, en este caso nosotros, podríamos invitar a equipos del extranjero. Debido a la pandemia en la que estamos, no podemos invitar, lamentablemente. Por supuesto. Pero en otras ocasiones han venido gente de otros lugares del mundo a participar del Argentino de Rugby de Veteranos. De hecho, viene un director de cine de Italia, traído con la gente de Barba, Barba son los veteranos de Buenos Aires, porque se ha enterado de estas cosas que hacemos en Argentina y quiere filmarlo para presentarlo en Europa, porque indudablemente nos juntamos alrededor de mil a jugar todos un fin de semana en un mismo club. Este año ya tenemos asegurado la participación de 1.100 jugadores de Rugby, que nos vamos a congregar en el San Juan Rugby Club. En el San Juan Rugby Club, 1.100 jugadores. Sí, señor. Cinco canchas de Rugby para 1.100 jugadores. Qué impresionante. Juegan al Rugby, se divierten. Jugamos al Rugby y realmente... Un poquito, unos minutos, me imagino. No, yo los invitaría a que vayan el sábado o el domingo y van a ver el nivel deportivo que traen las agrupaciones. Bueno, muy importante eso. Yo te aseguro que cualquier agrupación, por ejemplo, un Tucumán, un Barba, un Santiago del Estero, un Misiones, a cualquier intermedia de la provincia, pero le pasa caminando como si nada. Mirá vos, ¿Se ha perdido el espíritu del Rugby que reinó años atrás por todos los problemas, líos, peleas, quilombos, la imagen que han dado los jugadores? Algunos, no el Rugby, algunos jugadores del Rugby con respecto a esto. Bueno, casualmente los otros días en uno de los grupos de Rugby que tenemos, en el cual estoy a nivel país, se comentó el tema de la muerte de este chico que se le cayeron arriba y debido a eso tuvo un problema en la cabeza, más dos vértebras que tenía y qué sé yo. Yo creo que el problema no lo tiene el deporte. El problema lo tienen los entrenadores y los jugadores. Porque el Rugby ha pasado a ser fundamentalmente un deporte más físico que técnico y táctico. Entonces, un jugador hoy se prepara porque quiere ser profesional. Quiere irse a jugar a Europa, quiere irse a jugar y vivir del Rugby. Lo cual no está para nada mal, al contrario, me alegra. Pero se están perdiendo muchas cosas que el Rugby nos enseñó y que nos marcó. Como, por ejemplo, un estilo de vida, una forma de vida. La solidaridad, el compañerismo, el preservar al adversario. O sea, voy a jugar contra un equipo, no contra un enemigo. ¿Qué es lo que nos enseñaron a todos nosotros? Hoy, yo creo que eso, lamentablemente, a nivel plantel superior, yo creo que habría que replantearlo nuevamente y empezar a trabajar con las divisiones inferiores y juveniles para que ocurran las cosas que, por ejemplo, en el veteranismo hoy ocurre. Hoy en vino hay jugadores del San Juan, jugadores de la U, jugadores de Guasiul, jugadores del Yokei, jugadores de Alfile, que antes hemos sido adversarios y hoy nos ponemos la misma camiseta. Eso es el Rugby. Entonces... Sí, pero a veces los pendejos no lo entienden. Por eso, a eso es lo que voy. Entonces, en divisiones juveniles hay que enseñarles a los chicos que el rugby es una forma de vida, un estilo de vida. Entonces, que me junto a la noche, el sábado a la noche, en el boliche, con mi adversario de otro club y que me puedo tomar una cerveza con él y que puedo ser amigo con él o que me pueda invitar a su casa a su cumpleaños. De hecho, hasta años anteriores siempre fue así, como vos lo decís. Totalmente. Y más en San Juan, donde todo el mundo se conoce. Totalmente. Siempre, siempre fue así. ¿Qué es lo que cambió entonces? Bueno, yo creo que un poco el problema lo tenemos en que queremos ser profesionales. Entonces, al ser profesionales y vemos equipos de Australia, de Nueva Zelandia, de Inglaterra, de Sudáfrica, donde los tipos viven para el rugby y para eso cobran. Queremos ser igual. Entonces, ahí está el problema que tenemos en Argentina. ¿Queremos seguir siendo amateur o queremos pasar a ser profesionales? Bueno. A ver, Ricardo. Te voy a dar una opinión de quien no ha jugado nunca al rugby. Creo que lo que cambió también fue la sociedad. Digo, la sociedad es más violenta, la sociedad tiene una inmediatez que antes no se tenía. Pero creo que el rugby, como disciplina, digo, quienes son los dirigentes del rugby, deberían tratar de difundir la filosofía esta que vos decís, que se inculcó, en los ambientes donde se pueden convocar a los futuros jugadores, a los jóvenes. Digo, tanto el rugby San Juan en Santa Lucía, como puede ser Guasiul en Rivadavia. en los ámbitos que influye el club donde está enclavado, se pueden convocar a nuevos a partir de la filosofía del rugby. Y no de ir a ver quién hace más pesas y tiene más fuerza. Estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que estoy... Esa es la opinión que yo tengo. Que, repito, por ahí algunas personas, algunos chicos que son, o que quieren ser hoy profesionales, a lo mejor no les puede llegar a cerrar. Yo, si cuando tenía 20 años, 25 años, hubiera tenido la oportunidad, a lo mejor, de vivir del rugby como profesional, como jugador, y tal vez lo hubiera hecho. ¿Por qué no? Si es lo que más me gusta. Ahora, yo tengo un hijo que ha jugado al rugby. Hoy tiene una lesión a las rodillas, no lo puede hacer. Pero yo recuerdo que en el club donde él desarrollaba su actividad, que es Guasiul, se le enseñaba cuando empezaba en unas categorías menores, che, miren, la autoridad del árbitro es inapelable, che, mirá, tu compañero tiene que estar, él va a llegar a la línea si llegamos todos, mirá, aquí tenés que usar la fuerza pero no la violencia, mirá, acordate que cuando termine el partido a ese que hoy le estás venciendo o lo querés vencer le vas a tener que servir la comida en el tercer tiempo. Digo, valores que no se difunden y entonces se los convoca a hacer un escravo, a ver quién tiene más fuerza y a ver quién golpea al otro porque, che, yo me doy, me doy, creo, masa muscular entonces no tengo que avasallar al otro tipo. Hay muchas cosas que por ejemplo yendo a la parte más deportiva no taclimos a la rodilla porque lo podemos lesionar, taclimoslo a la cintura que no va a pasar nada, un buen tacle a la cintura y bien tomado no hay problema, en cambio si le vamos a la rodilla y seguramente lo vamos a lesionar, seguramente vamos a lesionar, por eso los jugadores de rugby la mayoría tienen problemas en la rodilla con los tendones, con sus rótulas, con su ligamento, ese tipo de cosas, que vos decís y son las que yo digo y hay que cuidar al adversario porque si se me rompe el adversario ¿con quién me divierto el próximo fin de semana? Bueno, en veterano lo que estamos haciendo es cuidar al jugador. Ejemplo, no se puede ir a taclear a una persona que va a recibir una pelota, hay que esperar a que la persona reciba la pelota y disponga ¿qué va a hacer? ¿va a tacar? ¿va a dar la pelota? Recién lo podemos taclear. Son detalles como para... También está, también me imagino que está en el clima en el que vive el jugador. Sí, sí. Perdón, el jugador, ¿eh? El clima de sus amigos, el clima de sus parientes, el clima de su casa, básicamente, Por supuesto. Bueno, vamos a repetir entonces el horario y ¿dónde es este... el encuentro? Bueno, el encuentro... ¿Y en qué consiste? También. El encuentro, empezamos el viernes 19 con la acreditación de las agrupaciones que van llegando a partir de las 16 horas. A las 18 horas hay reunión de árbitros y capitanes. A las 20 horas hay reunión del consejo de OVAR. El día sábado comenzan las actividades a partir de las de las 9 de la mañana con unas pequeñas palabras plantamos un árbol como lo hacemos todos los años y recordamos a todos los jugadores que se han ido a jugar un poco más arriba y que este año vamos a tener muchos más que en otros años. Después viene el desfile inaugural, el desfile donde cada agrupación desfila con una temática distinta y ese desfile tiene un puntaje. Hay un grupo de notables que se llaman. O sea que se divierten bastante. La verdad que nos divertimos mucho. Se divierten bastante y está muy bien. Y está muy bien. Hacemos el desfile cada notable que son cinco puntúa cada agrupación y después a partir de las 11.30 comienza la parte deportiva donde esto está dividido en copa de oro copa de plata y copa de bronce. El sábado se juegan tres partidos cada agrupación. Se almuerza el mediodía en el San Juan todos los jugadores. Después a las 19.30 arranca el tercer tiempo que va a ser por supuesto una punta espalda a la llama para mil y sí estamos en San Juan. El día domingo tenemos nuevamente la misma parte deportiva para jugar las finales sobre las 17 y 18 horas y terminamos con una gran paella para todos los integrantes. Y hay un lugarcito más que se llama el quincho de los históricos. Ese quincho de los históricos entran los históricos de Ahubar. O sea todas aquellas personas que tienen más de 55 años y que llevan por lo menos 10, 12 años en la agrupación trabajando para la agrupación y trabajando para Ahubar. O sea que son reconocidos a nivel Ahubar. Esa gente va a un sector especial donde come una comida distinta donde toma un vino distinto donde en fin tiene otras otros agregados donde reconocemos al histórico de rugby que hay en el país. Perfecto Gringo excelente me encanta y todo sirve para recordar anécdotas historias a quienes no están también a quienes no están también y en un momento donde vive el país tanta crisis y tantas cosas y todo lo demás me imagino que todo esto será con los protocolos correspondientes ¿no? No, no indudablemente hemos presentado un protocolo donde vamos a tener una carpa para mil personas y aparte 24 carpas chicas para cada una de las agrupaciones donde cada una va a tener su burbuja ahí por supuesto que va a depender de la situación sanitaria en la que estemos esa fecha pero hemos previsto que cada agrupación esté separada porque ellos vienen en colectivo entonces que vayan a su burbuja y que de ahí a la cancha y de ahí a buscar la comida en fin esté todo medianamente bien protegido para que no tengamos que ¿han recibido apoyo de la subsecretaría de deporte de la secretaría de deporte de la provincia? bien, sí yo estuve con ya estuvimos hablando con Jorge Coqui Chica él nos ha dado el apoyo casualmente ayer me tenía que juntar con él no pude juntarme con él me junté con otra persona que me derivó y la semana que viene me vuelvo a juntar con él tenemos el apoyo de la subsecretaría de deporte el gobierno de la provincia ya ha decretado este evento como interés deportivo social y recreativo creo que hoy tengo el decreto que ha salido ayer así que también tenemos el apoyo del gobierno el apoyo del deporte por parte de Coqui Chica debería tener el apoyo del turismo también también tenemos el apoyo del turismo pensando en mostrar lugares de atractivo para los visitantes tenemos al buró atrás nuestro que nos está dando una mano muy importante porque la verdad que se están moviendo muy bien con nosotros y nos están dando toda la ayuda que necesitamos el buró va y nos da una manito sí por parte del gobierno el gobierno y la Secretaría de Deporte con Jorge Chica realmente estamos yo creo que vamos a poder brindar un buen espectáculo vamos a poder mostrar la provincia a todo el turismo que viene porque son 1100 personas de fuera de la provincia que van por supuesto que van a alojarse que van a gastar en colectivo que van a gastar el viernes a la noche saliendo el sábado a la noche saliendo este sí bueno muy bien gracias muchas gracias Ricardo no gracias a ustedes gracias a vos pausa ya volve abrazo chau